mire, unas cervecitas, bien fritas, bien heladas, que más quiere mi reina, no es todo, seguro, no, no, ya dijiste que, no, 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 quiero dos taquitos de adobada, porfa, y dos de asada, mejor de camarón, con carones, ¿quieren de camarón o no? bueno, ¿quieren de camarón o no? ¿pero si quieres de camarón? no, ¿quieres o no? dos de asada, porfa, y carones de asada, ok, un besito